¡Hola comunidad Compragamer! Este viernes a las 9 de la noche Volvemos con... ¡A otro nivel! Y tenemos un montón de novedades Exactamente, para los que hicieron la tarea, los deberes, como quieran decirle Tenemos la sección donde ustedes van a estar jugando acá, en vivo, con todos nosotros Y yo me voy a encargar de esa sección Totalmente, además agregamos un juego de la fortuna Mírenlo, es una ruleta Y conmigo van a aprender qué placa y video y qué procesador comprar sin equivocarte Así que estate bien atento Dale, agendate, este viernes a las 9 de la noche por compragamer.com barra tv Además de todo eso, muchísimas cosas más ¡Nos vemos!